Real de Minasacuartan, Estado de México Un hermoso pueblo con encanto Producciones Milo, es mejor Abuelito, abuelito, guíame Tu consejo necesito, con tabaco sáname Abuelitos, abuelitos, guíenme Abran mi corazoncito, que el dolor entregaré Aguilita, aguilita, ayúdame Hoy te escucho, abuelita En tu amor renacer Abuelita, abuelita Hoy las gracias te daré Por tu amor, tu medicina Y esa vida que tendré Abuelitos, abuelitos, guíenme Abran mi corazoncito, que el dolor entregaré Venadito, venadito, sáname Corre azul, mi abuelito Con pasión, te seguiré Con pasión, te seguiré Abuelitos, abuelitos, guíenme Abran mi corazoncito, que el dolor entregaré Aguilita, aguilita, ayúdame Hoy te escucho, abuelita En tu amor renacer Abuelita, ayúdame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.